Apartamento 3 Apartamento 3 Que fue testigo de mi luna de miel Pero el destino cruel Hizo que todo no pudiera ser Apartamento 3 Si un cataclismo te derrumbara Me riera del ayer Con tal que todo ahí borrara Apartamento 3 Vi esa maldita que traicionera Confío en la candela que te destruya Apartamento 3 Si un cataclismo te derrumbara Me riera del ayer Con tal que todo ahí borrara Apartamento 3 Y esa maldita que traicionera Confío en la candela que te destruya Apartamento 3 S.A.R.O.N. S.A.R.O.N. Gracias por ver el video.